Música Hola que tal Hola que tal amigos Mi nombre es Anthony Peláez Esto es Transforma Tu Caña Por favor voten Esta es mi toalleta corona de 1972 Por favor voten Gracias Hola que tal Soy Carlos Taip Y traje a mi chévere Camaro 81 Para el concurso Transforma Tu Caña Quedé como finalista Y ahora espero su apoyo con los votos Toda la gente de Autoscala Perú Club Y todos los fanáticos de Los Fierros Que apoyen con su voto para la final del concurso Espero ganarla Gracias Hola gente que tal Mi nombre es Nino Vargas Cajma Tengo un chévere Lopala del 90 Y quisiera que me ayuden a lograr este gran sueño Que es transformar mi auto desde cero Le pido a toda la gente Que me ayuden a meterle más punche Para lograr este gran premio Que es tunear mi auto Les agradecería mucho A la familia Nitro y sus transformadores Que hagan realidad este sueño que tengo Que hagan realidad este sueño que tengo